Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hay cuatro palabras que están relacionadas con la responsabilidad moral. Son estas. Debilidad, ignorancia, enfermedad, y culpa. Debilidad, ignorancia, enfermedad, y culpa. Esas cuatro palabras están muy mezcladas. Es bastante difícil aclararse uno mismo en su propia vida, y más en la vida de otra persona, cuánto de lo que la persona hizo, lo hizo por ignorancia. Cuánto lo hizo por debilidad, que incluye la cobardía, el miedo. Cuánto lo hizo por enfermedad, que incluye condicionamientos genéticos, y otros parecidos. Cuánto lo hizo por verdadera culpa. En general, estos cuatro factores aparecen dentro de la psicología humana. Tome usted, por ejemplo, un acto que uno consideraría típicamente culpable. Decir una mentira. Pues en principio decir una mentira es algo que es incorrecto, que es moralmente reprobable. Pero póngase usted a analizar, en ese acto de decir esa mentira, cuánto pudo haber, digamos, de debilidad. Por ejemplo, la persona tenía demasiado miedo a las consecuencias y llegaba a decir la verdad. Eso le quita un poco de responsabilidad moral, dicen los que estudian el tema. O piense usted en el caso de la persona que tiene un hábito demasiado arraigado hasta el punto de convertirse como en una especie de segunda naturaleza, lo que llamamos la persona mitómana, la persona que dice mentiras compulsivamente, incluso sin que haya realmente motivo. Entonces ya entró también un factor de enfermedad. Ve, hubo debilidad, hubo enfermedad. Pero de todas maneras, uno no diría que está totalmente libre de culpa. Por eso es muy difícil la confesión. Muy difícil porque, así como hay personas que se consideran culpables de todo, hay personas que no se creen culpables de nada. Y parece que esos dos extremos son erróneos. Ahí hay equivocación. Yo creo que es bueno cuando uno se examina, y esto es importante decirlo, porque hoy queremos tener una sencilla celebración penitencial. Yo creo que esto es bueno decirlo, porque uno puede irse, repito, a cualquiera de esos extremos. Piense este otro caso. La persona que se sale de la iglesia, se va a un grupo protestante. Pero quizás esa persona tuvo una gran ignorancia. Quizás esa persona nunca recibió una buena catequesis sobre lo que es la iglesia, sobre lo que son los sacramentos, sobre lo que significa en particular, digamos, la eucaristía, la confesión. Esta persona nunca recibió una buena evangelización. Y esa ignorancia hace que la persona quede como muy fácil de convencer. Es muy maleable, muy fácil de convencer. Y se va a un grupo, se va a otro grupo, donde le hablan bonito, donde le dan comidita, le dan un mercado. En mi país pasa, supongo que aquí también, que hay personas que simplemente se van acercando por un cierto interés, incluso de eso, comida que les dan, mercado que les dan. Otras personas tienen necesidades afectivas, emocionales. Entonces, me contaba un muchacho que estuvo, no hace mucho, en algún grupo protestante. Él dice, yo fui allá por curiosidad. Vamos a suponer que es verdad. Yo fui allá por curiosidad. Y resulta que la manera como lo acogen a uno, como lo tratan, como le hablan, me decía esto, me decía él, siempre escogen a las muchachas más bonitas para el comité de bienvenida. Entonces, lo están invitando a uno y lo están, y después de unos días lo llaman, mira, te habla, qué sé yo, Johanna, Lady, Rocío, la que sea, ¿no? Para saber cómo estás, todo esto. Entonces, imagínese, un muchacho le hacen esa campaña, le hacen ese marketing, y eso tiene su influencia, eso tiene su poder. Entonces, la vida moral tiene esa combinación extraña, por lo menos de estas cuatro palabras que hemos mencionado. La ignorancia, la debilidad, la, ¿qué más dijimos? La enfermedad. La enfermedad y la culpa, también hay culpa. Otras veces hay que agregar también incluso una quinta palabra, la palabra curiosidad. Todas esas palabras tienen que ver. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque yo, no, no sé, yo tengo esta frase. A mí me parece que uno no es ni tan inocente como uno se cree, ni tan culpable como uno se cree. Yo creo que uno no es ni tan inocente ni tan culpable. Y por eso es muy sabio cuando uno hace una confesión, siempre, por lo menos para sus adentros, tener esta convicción, tener la convicción de que uno quiere dejar los pecados como están en la presencia de Dios. Porque es que la responsabilidad última es difícil. Hay otro ejemplo que me gusta decir. Resulta que hay una rama de mi familia que tiene una condición especial en el hígado. Eso se nota en mi papá y yo lo heredé y yo lo tengo mucho más fuerte que mi papá. ¿Qué pasa en el hígado de una persona como este servidor? Resulta que yo soy muy malo para procesar azúcares y en particular muy malo para procesar los azúcares del alcohol. Eso quiere decir que a mí el alcohol rápidamente me hace un daño terrible. Yo con una sed grande me puedo tomar una cerveza, no me pasa nada. Pero yo en la vida creo que no me he tomado dos cervezas, cervezas normales, no me he tomado dos cervezas juntas. La segunda cerveza ya empieza a caerme mal. Puedo tomarme un poquito, un tanto como esto que aparece aquí, de whisky o de otra bebida parecida hasta ahí y ya me siento saturado. Entonces, ¿qué pasa? Que como consecuencia de eso, este hombre que les habla, jamás en la vida, yo nunca en la vida he estado borracho, nunca. Pero usted no piense que esa es una virtud que yo tengo, nada, eso no es ninguna virtud. Lo que pasa es que me cae pero tan mal, pero tan mal el licor, es como si me produjera la resaca por anticipado. Me empieza a producir saturación, náusea, una especie de dolor de cabeza, la cosa más horrible del mundo. Entonces, ¿tengo mérito? Este que les habla, ¿tengo mérito? Porque yo jamás he estado borracho en la vida. Claro que no tengo mérito. Ahora piense otra persona que tiene la condición completamente contraria. Resulta que su hígado es pero una máquina de procesar alcohol, quiere decir que esta persona se puede tomar sus tremendos tragos, no le afecta. Entonces, entonces esa persona, posiblemente esa persona puede caer en una cierta adicción. Son condicionamientos físicos. Uno tiene condicionamientos genéticos, físicos, fisiológicos, de infancia. Uno tiene una gran cantidad de condicionamientos. Entonces, es muy difícil saber qué tan libre es uno. Aunque todos los grandes teólogos dicen, en el ser humano siempre queda un margen de libertad. Y es maravilloso que quede ese margen de libertad. Entonces, lo primero que quiero decir en esta charla, es que uno no debe considerarse ni tan inocente, ni tan culpable. Solo Dios sabe los condicionamientos que uno tiene. En Gran Bretaña hicieron un estudio, eso lo he mencionado varias veces en otras predicaciones, hicieron un estudio sobre un tema que es la infidelidad femenina, la infidelidad en la mujer. Entonces, se dieron cuenta al estudiar el código genético, lo que se llama el genoma, al estudiar el código genético de mujeres que eran compulsivas en la infidelidad. Ese tipo de mujer que tiene un matrimonio bonito y está buscando una aventura y después de que se mete con ese busca a otro personas que son pues mujeres, que son así como adictas en ese sentido. Y descubrieron que efectivamente hay un rasgo genético común a ese tipo de mujeres. Por decirlo de alguna manera, son mujeres que están genéticamente inclinadas a ser infieles. Quiere decir que para una mujer que tenga ese condicionamiento genético, lograr la fidelidad, la monogamia, la estabilidad en la pareja es muy difícil. Muy difícil porque, pues lo que se ha visto es una correlación muy intensa entre ese rasgo genético y ese comportamiento. Entonces, fíjese lo que uno tiene. Uno tiene estas cuatro palabras, a ver si las puedo decir en orden. Entonces, uno tiene debilidad, ¿cierto? Uno tiene ignorancia, uno tiene enfermedades o situaciones pues que lo han afectado, que lo marcan. Uno tiene también culpa y uno puede tener también curiosidad. Entonces, ¿qué recomiendo yo con el tema de la confesión? Yo creo que no es bueno obsesionarse con el tema del pecado y la culpa. Pero tampoco es bueno tomar una posición como que nada, no tengo ninguna responsabilidad. No es bueno. Yo creo que en general uno tiene que examinarse y darse cuenta que uno sí tiene responsabilidad y hacer una confesión buena, pero al mismo tiempo saber que sólo Dios sabe cuáles son los atenuantes. Atenuantes, porque todos tenemos atenuantes y todos tenemos agravantes. Por ejemplo, una cosa que está clara en el caso de nosotros los sacerdotes, es que los sacerdotes siempre tenemos un agravante. Y el agravante es que nosotros sí tenemos más conocimiento que muchas otras personas. Otras personas pueden hablar de ignorancia. Para un sacerdote que ha hecho su filosofía, su teología y seguramente otros estudios, hablar de ignorancia es muy difícil. Es lo mismo que pasa con los protestantes. Yo pienso que la gran mayoría de la gente sencilla que está por allá en su grupo protestante, con evangélicos, con pentecostales, testigos de Jehová, quizás Dios sabrá, quizás ni gran culpa tienen o no tienen culpa. Es difícil en cambio pensar que un pastor, ya el pastor sí tiene más preparación, ese sí se ha dado cuenta más de las cosas. Fíjese usted que muchos de los pastores que se han convertido a la iglesia católica lo han hecho precisamente por la línea de trabajar en el conocimiento. Le voy a recordar tres protestantes famosos, uno ya fallecido del siglo pasado, ya canonizado. Se llama John Henry Newman. John Henry Newman es un hombre interesantísimo en sus escritos y él precisamente se decidió a profundizar en el conocimiento. Y a través de esa profundización, él se dio cuenta que él no podía seguir siendo anglicano, que era lo que él era. Él era anglicano. Tenía su parroquia en Oxford. Y entonces él dejó el anglicanismo profundizando. Porque la pregunta que él se hizo fue una pregunta muy buena. Él se hizo esta pregunta. Bueno, pero si yo me devuelvo al siglo II, al siglo III, a la época de los padres de la iglesia, lo que creían aquellos cristianos se parece más, corresponde más a lo que creemos los anglicanos o a lo que creen los católicos. Así empezó el camino de John Henry Newman. Bueno, es muy interesante. Los escritos de él no están tan difundidos, tampoco son tan fáciles, pero es un hombre absolutamente interesante, fascinante en su proceso de conversión. Otros dos personajes que yo le recomiendo que usted conozca, porque tiene mucho que ver con esto de avanzar en dejar la ignorancia y profundizar, son un pastor protestante, doctorado en Biblia, que se pasó a la iglesia católica precisamente por su análisis bíblico. Él se llama Scott, Scott Hahn. Scott Hahn, ese Hahn se escribe H-A-H-N. Scott Hahn. Yo tuve la alegría, para mí fue una alegría y una bendición en el año 2018, de estar en un retiro donde él predicaba. Un hombre muy interesante, Scott Hahn. Y él cuenta su, como él, a través de la profundización y el estudio, él llegó a amar la iglesia católica. En ese mismo retiro, predicaron también otros convertidos, por ejemplo, uno que era pastor calvinista, que es un hombre muy interesante, pero el nombre se me escapa en este momento. En todo caso, Scott Hahn es interesante. Él tiene un centro bíblico en Estados Unidos que se llama el Centro San Pablo, St. Paul Center. El Centro San Pablo de estudios bíblicos es interesante. Tienen algunas obras en español también, si usted no lee inglés. Y el personaje se llama Scott Hahn. Esa gente es bueno conocerla, porque a veces uno mismo no valora lo que tiene. En cambio, estos que vienen de fuera, sí nos enseñan bastante en avalorar lo que tenemos. Y otro pastor que es muy conocido es Fernando Casanova. Fernando Casanova, él ha salido varias veces, tiene programas, intervenciones, en esta cadena internacional de televisión católica y de información católica que se llama EWTN. Él tiene, Fernando Casanova es interesante. A mí me gusta leer de esta gente por lo que le digo, porque son personas que le enseñan a uno a valorar lo que uno ha tenido toda la vida y que a veces ni siquiera lo conocen. Entonces, la primera parte de esta charla, esta charla tiene cuatro partes. La primera parte, y la terminamos aquí, era la introducción y era recordar la complejidad de la evaluación moral. En la evaluación moral hay por lo menos esos cuatro o cinco factores. Hay debilidad, hay ignorancia, hay enfermedad, hay culpa, hay también a veces curiosidad. Entonces, nosotros, especialmente al administrar el sacramento de la confesión, debemos tener en cuenta todos estos factores, no tratar todo como si todo fuera culpa, todo fuera pecado, no maltratar a la gente en ese sentido, pero tampoco irnos al extremo de pensar que todo es debilidad, que todo es ignorancia y que nunca hay responsabilidad. Eso tampoco es cierto. Entonces, hay que tener como ese camino que ayuda a que la persona descubra su responsabilidad, porque piensa una cosa, el que descubre su responsabilidad también descubre su margen de cambio, su libertad. Bueno, ese es el primer punto, que eso vale para administrar el sacramento de la confesión a otros y vale para nuestras propias confesiones. Importante recuperar la confesión en nosotros sacerdotes. Entonces, nos cuesta trabajo, a veces uno se enreda, me causa risa la expresión que utilizan los mexicanos, se hace bolas, dicen ellos, se complica, se enreda, con esto de que qué tanto fue debilidad, qué tanto fue ignorancia, qué tanto fue enfermedad, qué tanto fue curiosidad y qué tanto fue culpa. Hombre, haga una buena confesión hasta donde usted ve en su conciencia y déjele lo demás a Dios. Eso nos renueva a todos y todos lo necesitamos. Además, la experiencia de hacer una buena confesión le ayuda a uno mucho a atender con más cariño a la gente, atenderla con más amor, con corazón de buen pastor, porque no se nos olvide que para ser buen pastor pues también hay que ser buena oveja del rebaño de Cristo, según dice el Salmo, somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Bueno, entonces, con toda esta aclaración pasemos ahora a hablar un poco de las enfermedades que uno puede tener enfermedades de qué. Enfermedades que tienen que ver con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad y con nuestra memoria. El gran doctor de la iglesia, gran obispo San Agustín de Hipona utiliza una antropología en la cual siempre se habla de tres áreas. Esas tres áreas son la parte racional, la inteligencia, la parte volitiva y emocional, que es la parte de la voluntad precisamente, y la parte de la memoria, porque cada uno de nosotros es historia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Entonces, para San Agustín, la antropología, su antropología, tiene esas tres grandes secciones, inteligencia, voluntad y memoria. Y esa clasificación la utilizan otros santos. Por ejemplo, aparece en los escritos de esta doctora de la iglesia, que ya he mencionado varias veces, porque me ha hecho mucho bien, que es Santa Catalina de Siena. La obra clave de Santa Catalina de Siena se llama El Diálogo, Diálogo de la Divina Providencia, es la obra de Catalina de Siena. Bueno, entonces, tenemos esa antropología, esa clasificación psicológica y antropológica de San Agustín, y lo que vamos a hacer ahora, es mirar un poco las enfermedades o dolencias principales en la inteligencia. Enfermedades o dolencias principales en la voluntad. Enfermedades y dolencias principales en la memoria, siguiendo el esquema de San Agustín. ¿Por qué decimos enfermedades, dolencias? Por lo que hemos dicho, mire, parte de esto puede ser pecado, pero aquí no nos vamos a enredar en eso, en que si es más pecado, menos pecado, es muy difícil saberlo. Piense usted, por ejemplo, piense usted, por ejemplo, una de las enfermedades de la inteligencia que vamos a mencionar es el estancamiento. Esa es una que vamos a mencionar. Estancamiento que significa que realmente uno se descuida y deja des. Uno como que ya no le exige mucho a su inteligencia. Y claro, eso va produciendo una especie de atrofia, eso va produciendo un rezago en la inteligencia. Puede ser una enfermedad, puede ser también culpa de uno por desinterés. pero repito, aquí no vamos a hacer tanto la clasificación en términos de culpa, sino vamos a mirar que estas son dolencias, que estos son temas que uno debe trabajar, en parte tendrá responsabilidad, en parte no tanto, no nos enredemos con eso, sigamos adelante y que cada uno pues pueda, vaya trabajando en lo que puede. Entonces vamos a mencionar aquí siete enfermedades de la inteligencia, luego cinco de la voluntad y luego cuatro de la memoria. Eso nos da un total de dieciséis espacios de sanación. Dieciséis espacios de sanación que son dieciséis espacios de trabajo para que usted trabaje en usted mismo y para que usted trabaje también y para que le permita al Señor trabajar en usted. Primera enfermedad de la inteligencia hoy la tenemos casi todos. Saturación. Estamos saturados de información. La saturación hace que la inteligencia produzca una serie de males como por ejemplo la confusión. Por hablar de un tema por hablar de un tema que que yo creo que todos conocemos piense usted lo que sucede con estos asuntos de salud. sale una noticia el café es bueno para prevenir el cáncer después sale otra noticia el café es cancerígeno después sale otra noticia un poquito de licor al día ayuda para la salud luego otra noticia cualquier cantidad de licor finalmente hace daño luego otra noticia las personas delgadas son personas más saludables lo cual sería muy preocupante para este grupo creo yo las personas delgadas son muy saludables luego viene otra noticia las personas muy delgadas son más propensas a ciertas enfermedades entonces claro como hay tantas noticias de unas y de otras pero tantas noticias uno al final se confunde y lo mismo pasa en temas de iglesia en temas de iglesia tenemos una saturación muy grande mire no lo vamos a discutir aquí no lo vamos a discutir aquí pero por ejemplo tome ese documento que sacó el Papa Francisco Amoris Leticia usted habla con ocho sacerdotes y le dan 16 interpretaciones de Amoris Leticia unos dicen que si se puede que no se puede que el Papa si quería que no quería que si aprobó que dijo que no dijo eso produce una saturación eso produce una recarga una sobrecarga digo mejor produce una sobrecarga que nos está haciendo mucho daño porque finalmente de la saturación se produce confusión y se produce desinterés se produce desinterés una una situación semejante se produjo en los en la década de los 70's en el siglo XX muchos de los que estamos aquí éramos niños algunos de ustedes no habían nacido y otros ya estaban mayorcitos en esa época bueno que pasó en la década de los 70's hubo una saturación mire que cambió esto que cambió esto otro y los cambios fueron acelerados mal informados hubo gran perplejidad que va a cambiar todo que ya cambió la misa que ahora no se reza que si se reza que ahora el breviario no es que si es otro que hicieron una edición en una cosa que varios de los jóvenes aquí no conocieron mimeógrafo ay mire la carita que le hace mimeógrafo que será el mimeógrafo varios si lo conocimos ese el rollito ese nosotros lo conocimos otros no saben lo que es un stencil hay gente háblele a un muchacho de hoy usted sabe que es picar un stencil no no sé ese es un plato ese es un pescado que es eso no saben que es picar un stencil a uno si le tocó su maquinita acuérdese se le quita la cinta y usted va picando el stencil y uno ahí sacándose un ojo para ver que fue lo que escribió porque como no tenía tinta entonces había que picar el stencil y que quede bonito y luego se llevaba el mimeógrafo bueno en esa época en los años setentas se dio una saturación y sabe lo que produjo la saturación éxodo de sacerdotes nunca la iglesia católica perdió tantos sacerdotes como entre mil novecientos setenta y mil novecientos ochenta en el ochenta empezó a frenar esa especie de hemorragia sacerdotal fue impresionante impresionante el éxodo de sacerdotes o sea que la saturación es una cosa grave porque la saturación da una impresión de inseguridad y una impresión de que finalmente yo a que le estoy apostando la vida fíjese usted que un sacerdote más que otros cristianos es una persona que está empeñando su vida en un proyecto entonces a mi me preocupa mucho lo que está pasando en Perú según me han contado algunos de ustedes y yo veo que ha pasado también en Colombia religiosos y dioses sanos de que estoy hablando nuevo éxodo de sacerdotes eso está pasando ahora especialmente sacerdotes jóvenes porque está pasando una de las causas puede ser esta enfermedad hay una saturación y confusión en la información y entonces la gente dice pero yo al fin a que le estoy empeñando la vida en una diócesis de mi país había rumores de un sacerdote que estaba viviendo como si estuvieran casados con una mujer y entonces el obispo fue a esa parroquia y le comentó padre hay estos rumores sobre su situación y el padre de una manera muy abierta le dijo pues monseñor eso es cierto yo tengo mi mujer y yo estoy aquí viviendo con ella y la verdad es eso eso que le dijeron eso es verdad pero le cuento otra cosa monseñor como eso lo van a probar entonces pues yo me he ido adelantando un poco o sea que él ya funcionaba con el derecho canónico del 2050 porque supuestamente lo van a probar entonces fíjese la saturación produce eso la saturación produce una sensación de inseguridad una sensación de que yo que voy a predicar que le predico a la gente que le digo y lo que dicen en una parroquia es distinto de lo que dicen en otra parroquia y lo que se ha enseñado toda la vida ya no lo dicen eso produce inseguridad y eso produce debilidad en nuestro ministerio sacerdotal porque como mete usted su fuerza como pone usted las ganas en algo que usted no sabe finalmente para donde va o que ruta va a tomar esa es una situación que estamos viviendo hay una enfermedad de verdadera saturación de información que incluye esa palabra confusión y como se sale de eso pues en lo personal en lo personal evidentemente hay que estudiar y hay que buscar buenas fuentes y hay que buscar buenos argumentos si no reactivamos nuestra formación es difícil segunda enfermedad de la inteligencia son siete estancamiento estancamiento que es estancamiento es que uno dejó de estudiar estancamiento es que uno a duras penas se queda con lo que salen las noticias incluyendo las noticias de la iglesia estancamiento es que uno no se acuerda cuando fue que leyó el último libro estancamiento es que uno estancamiento es que uno se descuida radicalmente entonces hay que tener cuidado con eso muchas en muchos lugares se está acudiendo a estos programas de formación permanente de reciclaje y hay lugares donde se pueden hacer cosas a veces sin embargo viene un problema y es que en esos lugares de estudios complementarios o de reciclaje teológico o de formación permanente se produce la otra enfermedad que acabo de decir la saturación entonces usted estudió una teología y lo envían a que haga un reciclaje seis meses a que estudie en el cebitepal que antes se llamaba itepal que usted estudie en el cebitepal que usted estudie no se donde que haga unos estudios complementarios y resulta que todo lo que usted estudió ahora lo cambiaron y allá le resultan otros doctores en biblia que empiezan por decirle que la biblia pues realmente es palabra humana y que la biblia ha tenido muchos accidentes y que la verdadera biblia nadie la conoce y que eso nadie escribió nada entonces usted vuelve del reciclaje pero no vuelve reciclado sino que usted vuelve más bien confundido desanimado eso no es fácil esa parte no es fácil y estos desafíos que estamos planteando aquí realmente requieren planes diosesanos que no son fáciles y que no se logran en muchos sitios tenemos que orar por nuestra querida diócesis de Cajamarca que haya oportunidades claridad pues cabeza ante todo que ayude para que estas situaciones se puedan trabajar otro tema parecido otra enfermedad parecida la indiferencia a veces con un gran desprecio a todo lo teórico indiferencia yo eso no 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 me meto en eso yo con la con la misa tengo y entonces se nos vuelve más o menos ser funcionarios religiosos con un gran descuido otra parecida a la superficialidad hay muchos sacerdotes en mi país hubo una época no se como este ahora porque no estoy tan informado pero hubo una época en que el sacerdote pegado de la televisión las telenovelas entonces viendo las telenovelas y entre las telenovelas y los noticieros esa es la información que tiene mal superficialidad hablemos de un tema más serio otra enfermedad que si es más seria se llama sesgo de autoconfirmación en que consiste el sesgo de autoconfirmación sesgo que es sesgo es una tendencia a mirar solo un aspecto de la realidad o de las cosas ese es un sesgo y que quiere decir sesgo de autoconfirmación quiere decir que yo solo leo personas que piensan como yo yo solo hablo con personas que piensan como yo entonces si soy una persona con tendencia tradicionalista conservadora mis lecturas mi navegación en internet es todo sobre páginas así bien conservadoras y hay unas páginas que yo realmente no recomiendo voy a mencionar aquí unas dos yo no las recomiendo ni las leo con frecuencia pero es el tipo de es el tipo de situación que aquí mencionamos así por ejemplo hay uno que que publica mucho en youtube que se llama el vortex con x publica mucho en inglés y algunas las han traducido al español vortex este es un señor que se dedica a criticar todo lo que esté sucediendo en la iglesia hoy pero sobre todo con una fuerza muy grande contra el papa francisco eso es pero dele duro al papa y lo mejor dicho todo se está acabando todo es un desastre yo no recomiendo pero tengo que mencionar aquí porque me parece que es una postura completamente sesgada yo reconozco que obviamente no es que estén todas las cosas bien hay muchos problemas si hay problemas serios en la iglesia pero yo no estoy de acuerdo con esa manera de atacar simplemente porque es el papa o porque es tal obispo a darle duro eso no es cierto eso se llama vortex con b corta y con x no lo recomiendo hay algunas denuncias buenas que ha hecho pero todo es negativo hay una página web que se llama adelante la fe adelante la fe es una página que saca algunas cosas buenas pero las veces que la he visto créame que pasan meses sin que yo vea esa página siempre es lo mismo a darle duro a atacar todo está mal todo es desastre el papa está acabando con la iglesia y bueno ese tipo de cosas entonces que pasa que si yo tengo una tendencia de antipatía hacia el papa francisco y mi tendencia es más bien conservadora y me la paso mirando al vórtex y adelante la fe eso se llama sesgo de autoconfirmación es una enfermedad intelectual porque usted cada vez se encierra más en su burbuja ultraconservadora tradicionalista por supuesto también existen otros sesgos de autoconfirmación entonces hay otros que son más bien de la tendencia de izquierda entonces ¿cuál es por ejemplo un material que yo realmente no recomiendo no es tan dañino tal vez como otros pero yo no recomiendo hay uno que se llama religión digital religión digital que es español el que lo dirige es una excura de apellido Vidal y entonces ellos todo es mejor dicho bendito sea Dios que por fin salimos de benedicto y benedicto fue el desastre peor pero ahí nos vamos recuperando por fin está saliendo la iglesia a flote hombre eso tampoco es justo eso tampoco es cierto entonces uno tiene que hacer el ejercicio intelectual porque si no se enferma de sesgo de autoconfirmación si yo soy de tendencia de izquierda muy alimentado por teología de la liberación más bien amigo y simpatizante de Leonardo Bob de John Sobrino y de y de Yacuría y de toda esta gente esos son mis 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 referencias y me dedico a ver religión digital y me dedico a otros que son de ese estilo hombre pero que va a hacer usted cada vez usted se encierra más en su mundo porque usted está cometiendo sesgo de autoconfirmación entonces que tiene que hacer uno si uno ve que su tendencia es más conservadora y de derecha usted tiene que mirar en que puede tener razón el que no piensa como usted usted trate de mirar a los de la otra orilla esa es la manera de salir de esta enfermedad trate de mirar a los de la otra orilla si usted en cambio es una persona más bien de izquierda usted se considera progresista se considera liberal trate de ver en que tienen razón los otros de verdad que eso es importante porque si no usted cada vez se encierra en una cárcel intelectual más estrecha esa sí que es una enfermedad muy grave sesgo de autoconfirmación bueno que otro tipo de cosa nos pasa a veces que es una variedad de la superficialidad intelectual está el tema de la morbosidad la morbosidad puede referirse a la violencia o puede referirse al sexo típicamente los programas de noticias que en algunos lugares llaman noticieros en otros llaman notidiario bueno el nombre que tenga los programas de noticias enfatizan en las cosas malas y a veces hay una cierta morbosidad en eso usted mire las noticias en sobre todo cierta prensa es así sensacionalista y les encanta sacar noticias malas y noticias trágicas nosotros tuvimos un sacerdote en mi comunidad digo tuvimos porque ya murió un sacerdote que empezó a presentar unos problemas de tensión y problemas cardíacos fue al médico y miraron un poco pues como estaba su alimentación ejercicio todo bien pero entonces usted porque tiene estas alteraciones y al médico se le ocurrió esta pregunta dígame una cosa usted ve muchos noticieros y este que ya era medio jubilado o jubilado y medio se la pasaba pegado al televisor viendo noticias 3, 4, 5 horas de noticias oiga eso le estaba afectando la salud y le dijo el médico por prescripción mía usted no puede ver más de media hora de noticias al día parece una cosa que uno dice pero es una tontería no señor entonces si usted tiene tiempo para ver 4, 5 horas de noticias usted tiene tiempo para hacer una buena lectura para aprender algo para informarse de otras cosas entonces hay cierta morbosidad en el tema por ejemplo de la violencia y hay gente que le encantan esas noticias y la última enfermedad que vamos a mencionar mire las que hemos dicho son saturación estancamiento indiferencia superficialidad sesgo de autoconfirmación es la número 5 morbosidad de sexo violencia es la número 6 y la número 7 es una enfermedad intelectual de gran profundidad de gran gran profundidad que nos va a servir para otra predicación y que se llama la gran mentira la gran mentira es un trastorno en el conocimiento que le hace pensar a uno que uno no puede ser obediente y ser feliz que la única manera de ser feliz es hacer lo que a uno le dé la gana esa idea afecta una gran cantidad de cosas en la vida espiritual en la vida del sacerdote en la vida vocacional pero eso de la gran mentira que en principio es una enfermedad intelectual lo vamos a tratar el día de mañana cuando hablemos de la parte espiritual y como todo esto también lo puede sanar el señor entonces gran mentira que es es una idea que se le va metiendo a uno y esa idea es yo sería más feliz si nadie me mandara si yo pudiera hacer lo que se me diera siempre la gana eso se yo sería feliz sería pleno esa es la gran mentira bueno hablemos de enfermedades de la voluntad la primera y más común de la que sufrimos muchos aquí presentes se llama inconstancia inconstancia dificultad de perseverar en los buenos propósitos inconstancia dificultad de evitar aquello que nos hace daño uno sabe que le hace daño algo pero no lo evita segunda enfermedad de la voluntad la sensualidad llamase sensualidad a la cautividad de la voluntad en poder del placer que dan los sentidos sensualidad enfermedad de la voluntad en vez de que la voluntad esté gobernando los sentidos los sentidos el placer de los sentidos se lleva por delante la voluntad tercera enfermedad de la voluntad la dependencia afectiva por supuesto una persona que tiene deberes de familia pues tiene obviamente una cierta relación permanente con esas personas uno no deja de ser hijo y de ser hermano y uno tiene responsabilidades con su familia de origen como tiene responsabilidades hacia otras personas pero hablamos de dependencia afectiva en qué sentido por ejemplo la persona que necesita continuamente la aprobación o necesita la cercanía o necesita depende de ese cariño depende de eso como si fuera casi diríamos una droga y es algo muy serio es algo muy serio porque puede llegar a poner en riesgo pues toda una vocación la persona que tiene una dependencia afectiva entonces esa persona con ese apego pues fácilmente puede cometer grandes errores grandes grandes errores me acuerdo el caso de un muchacho de mi comunidad que se retiró y bueno se retiró y quería quería estar con una mujer y finalmente se casó se juntó con ella no sé cómo fue la cosa pero después de un tiempo viene el remordimiento y viene esa sensación de me equivoqué tomé mal una decisión entonces las dependencias afectivas obviamente hacen que la persona tome el rumbo que no es una ilusión momentánea un placer momentáneo puede llevar a graves consecuencias otra enfermedad de la voluntad la insatisfacción crónica es la persona que está por ejemplo continuamente buscando una novedad necesita una recompensa de placer o de gusto esto está esto es muy frecuente en el comportamiento predatorio que hemos mencionado en otra charla llamamos comportamiento predatorio la persona que estudia y se aproxima y cae sobre una víctima esa víctima es un menor de edad o una menor de edad por supuesto esa víctima es un menor de edad esa víctima es una persona vulnerable esa víctima es una persona en necesidad el comportamiento predatorio suele ir unido a esta insatisfacción crónica que quiere decir que esta persona no está contenta con los amigos que tiene con la vida que tiene entonces necesita como una nueva aventura y después de que ya se cansa de una aventura entonces la suelta la desecha y se agarra de otra y luego se agarra de otra por supuesto el daño más grande es cuando esto sucede con personas son relaciones pasajeras relaciones muy dañinas que dejan muy lastimada a la gente y que se van repitiendo y repitiendo en otras ocasiones la insatisfacción crónica tiene que ver con cosas entonces no sé que tan frecuente sea eso aquí ni es de preguntar pero eso pasa también con cosas por ejemplo el tener que llenarse de cosas el tener que estar pues parecen tonterías a mí hasta me da vergüenza decir esto pero hay gente que es dependiente de la ropa y dependiente de estos aparatos dependiente si no tengo el último celular estoy como incompleto como que me da una alergia como que no me acomodo en el asiento no sé porque ya salió ya salió el iphone 25 hombre yo todavía con esta carcacha que tengo acá hombre yo debería tener una cosa mejor entonces la persona tiene siempre que estar con lo mejor a otro les da por el automóvil eso también es insatisfacción crónica es una persona que no tiene paz no tiene paz con lo que tiene no logra encontrar paz como una enfermedad ahí y luego obviamente tenemos que mencionar en la voluntad en la parte de la voluntad la cuestión de las compensaciones yo creo que todos hemos caído en eso no las compensaciones mi vida es muy sacrificada pero entonces yo busco una compensación a mí me impresionó mucho el problema la epidemia de alcoholismo que hay en los sacerdotes por ejemplo en Irlanda yo tuve ocasión de prestar algún servicio a sacerdotes allá y me impactaba oír esas confesiones me decía uno de los sacerdotes se lo oía dos o tres decía yo para no causar escándalo yo lo que hago es que el día que tengo libre me encierro en mi pieza y me dedico a tomar y a tomar y a tomar hasta que caigo borracho y luego me despierto pero por lo menos no hago tanto escándalo entonces fíjese es una persona que tiene una adicción y esa adicción es buscando buscando una compensación entonces a través del licor otra persona le puede suceder con la pornografía y la masturbación otra persona se han dado casos también de de prostitución todas esas fotos que sacan que tal padre entrando a tal lugar y todo eso son compensaciones que a veces son son difíciles de trabajar entonces todas estas son enfermedades de la voluntad recuerde lo que dijimos al principio uno tiene responsabilidad si a veces mayor a veces menor normalmente uno llega a estos extremos porque empezó despacito pero eso como la proverbial bola de nieve eso va creciendo entonces la persona se va se va cada vez enredando más y más y más y luego ya no sabe ni cómo salir y eso le pasa al común de los mortales y por supuesto nos sucede también a nosotros bueno situaciones de la memoria miren la memoria hay dos extremos a veces hay la persona que tiene que tiene un desarraigo desarraigo que es pues quedarse sin raíces y cómo se da el desarraigo el desarraigo se da por ejemplo cuando la persona niega a su familia hay casos de sacerdotes que niegan su región niegan su familia sobre todo cuando la familia es muy humilde hay gente que niega a su familia pobre no voltean por allá no vuelven a aparecer porque ya ellos son de mejor familia que el papá y que los hermanos y que todos los demás entonces hay un desarraigo es una negación de la historia también se da el otro extremo el otro extremo que es el otro extremo es la persona que solo mira por su origen entonces esa persona por ejemplo en términos geográficos eso es el regionalismo entonces quiere decir que únicamente vale únicamente cuenta únicamente se mira y se valora todo a partir de donde yo soy allá en mi país esto pasa y estoy seguro que pasa en otros lugares me disculpan que doy siempre ejemplos pues de Irlanda porque vivía ya esos años y es que además tienen unos chistes muy buenos allá hay una región que se llama Kerry la región de Kerry el condado de Kerry y los de Kerry tienen fama de ser muy regionalistas entonces que los de Kerry dicen que Juan Bautista nació en Kerry y después se fue allá a bautizar al Jordán y son muy muy regionalistas y ellos todo lo valoran es a partir de lo suyo a veces en nuestros países se dan diferencias muy marcadas por ejemplo entre la costa la sierra o entre la sierra y la selva entonces vienen esos desprecios y es como mirar uno toda la vida solo a partir del origen como quien dice si yo soy de la sierra todo lo miro lo valoro lo estimo lo aplaudo si es de la sierra y lo demás como que no vale ese ese es un extremo un extremo de apego en la memoria que hace mucho daño eso hace mucho daño porque empobrece la experiencia humana lo correcto es que usted pues valore por supuesto su origen su familia su departamento su región pero que también pueda apreciar que también pueda apreciar lo que otros tienen y lo que otros hacen entonces ahí están esos dos extremos el desarraigo o el regionalismo hay personas que huyen de su pasado hay personas que bloquean tiempos enteros de su vida yo conocí el caso de una hoy es una señorita que perdió la mamá cuando ella tenía como siete ocho años y resulta que fíjese lo complicado que es el cerebro lo complicado que es la mente humana esta muchacha hoy no recuerda nada de su infancia ella bloqueó completamente por lo visto bloqueó eso cuando uno empieza a bloquear áreas de la vida esos normalmente son problemas que usted está enterrando pero los problemas son como las semillas usted la entierra y eso crece otra manera de decirlo es los recuerdos que usted niega son fantasmas que usted produce los recuerdos negados son fantasmas criados entonces cuando uno niega cosas del pasado cuando uno las reprime experiencias negativas experiencias que uno no ha trabajado experiencias que uno no ha sanado eso no es buena idea porque de ahí vienen miedos de ahí viene ansiedad de ahí vienen fantasmas entonces hay un problema cuando uno huye del pasado cuando hay personas que han tenido una infancia muy triste entonces huyen del pasado otras personas en cambio y ahora nos vamos al otro extremo viene la idealización del pasado hay gente que todo lo que recuerda o mejor dicho todo lo bueno lo recuerda en pasado hay esa época con monseñor fulano eso si eres eso si uy hicimos un trabajo tan bonito hicimos una cosa esa si fue una época buena ahora con esta gente esta aquí nada no se puede hacer nada realmente entonces la persona está idealizando idealizando el pasado la idealización del pasado esa idealización romántica causa muchas rupturas en las familias y también en esa familia que es el presbiterio dentro de una diócesis por eso es muy importante recordar a las personas mayores ábranse a la vitalidad de los de los más recientes de los jóvenes no tomemos esa postura que a veces es tan fácil tomar cuando uno cuando uno ya tiene unos años yo ya estoy en ese grupo por supuesto debo asumir mi realidad y esa postura que a veces toma uno como que todo lo que se les ocurra a los jóvenes no ya eso se intentó y ya eso en mi época si eso si en mi tiempo si y está uno idealizando el pasado eso crea mucha ruptura porque la persona joven no tiene la culpa haber nacido en el año en el que nació y lo que siente es que simplemente usted lo está excluyendo pero también se da lo contrario hay personas que rechazan el pasado y entonces es la persona que dice ese poco de dinosaurios eso ahí no hay nada les gusta nada les satisface nada les interesa entonces le dice uno y usted que va a hacer usted que es un sacerdote joven que va a hacer me voy a vengar como así que se va a vengar como se va a vengar de los dinosaurios los voy a enterrar uno por uno entonces por eso yo desconfío cuando veo que se entierra se murió y viene el funeral de un sacerdote mayor y aparece mucho joven a mi me da como desconfianza yo no sé si es venganza yo no sé yo no sé si se están vengando así te quería ver así entonces fíjese los problemas de la memoria memoria personal memoria colectiva cuidado con la huida del pasado cuidado con la idealización del pasado son enfermedades otra aquí vamos a mencionar dos sesgos acuérdese que sesgo es la tendencia a quedarse solo con un aspecto de la realidad el sesgo de auto victimización uy que palabra tan larga auto victimización que es victimización que uno siempre es el sufrido auto victimización que uno se considera que es la única víctima que es el sesgo de auto victimización que nosotros leemos la vida en clave de que a mi siempre me han maltratado a mi nunca me han tenido en cuenta yo he sido siempre el perseguido aquí es que usted no sabe padre las cosas que se han tenido que vivir aquí pero esto es una cosa muy terrible yo no sé como he resistido yo no sé no sé como he resistido ha sido una cosa muy fuerte muy dura y cuál es su salmo preferido mi salmo preferido es el que dice cuánta guerra me han hecho desde mi juventud entonces siempre siempre es víctima él nunca ha hecho nada malo nunca nunca no reconoce nada suyo nada nada todo es que se lo hicieron todo es que le cayeron todo es que lo atacaron esa manera de ver la vida hace mucho daño y esteriliza mucho y el último sesgo y acabamos nuestro tema el otro sesgo muy parecido a la auto victimización es la auto justificación auto justificación un caso muy vergonzoso sucedió en Estados Unidos uy eso sí que me dolió porque era un caso de abuso usted sabe que el problema de los abusos hoy es muy grave un sacerdote que resultó abusando de una una chica que tendría en esa época 12 13 años y la razón que viene a dar el sacerdote no lo que pasa es que ella se me estaba insinuando y como yo soy hombre entonces pues yo reaccioné hombre cómo va a decir eso cómo va a decir eso imagínese una vida destruida la fe de una comunidad por el suelo usted cómo va a decir eso entonces hay que tener mucho cuidado con la auto justificación hablando de temas un poco menos dramáticos uno se auto justifica de muchas maneras por ejemplo uno deja la oración porque deja la oración uno se justifica tengo mucho que hacer tengo mucho trabajo bueno y hablando de mucho trabajo se ha visto el programa este no si está buenísimo y sigue entonces tenemos tiempo para todo no tenemos tiempo para la oración uno se justifica mucho entonces enfermedades de la memoria cuáles son enfermedades que hacen que usted no pueda tener una visión clara sobre su propia historia cuáles son las que hemos mencionado el desarraigo o la regionalización o el apego regional otra enfermedad huir del pasado o idealizar el pasado otra enfermedad sesgo de autovictimización sesgo de auto justificación bueno todo esto que hemos comentado sobre la inteligencia la voluntad y la memoria para que sirve para que cuando nosotros hagamos nuestra confesión y recibamos esa absolución y una oración que hagan por nosotros pidamosle de verdad al señor pidamosle al señor que nos sane de todo esto que tanta culpa tendrá uno uno no sabe uno no sabe que tanta culpa tiene pero si tenemos responsabilidad no nos declaremos inocentes por favor no seamos descarados ni cínicos uno tiene que reconocer que tiene responsabilidad entonces uno se arrepiente de sus pecados uno recibe una absolución y uno recibe oración porque uno sabe que uno tiene todas estas debilidades gloria al padre al hijo y al espíritu santo no seamos descargados no seamos descargados saludo saludo no seamos descargados no seamos descargados